MÚSICA 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 VALé, pausar esto Aguántate, Diegougria, aguanta Aguanta, jugadora Vale, calma Rubén pausa el momento Añbea Ritugú Monser, mucha distancia, hostia Víctor Que no te pegues Empuja, bueno, empuja MÚSICA 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 no te engañes, que no te engañes bajo el Ithul hay que llevar a reducir esto es rindo alto ojo a Ria, tío ojo a Ria vale, buena, buena cerrado, cerrado corre corre por dos por dos fuera tranquilo a la vez no rechace rechace buena buena inteligente falta falta al centro al centro al centro fuerte fuerte al centro al centro al centro al centro al centro Buena la vez, buena Quedamos Inchi, quedamos Atento Inchi Atento Inchi Suena en el torri, suena en el torri Fuerte Gracias, gracias a dos puntas Lo que llega ¡Vamos! ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Area! ¡Activos! ¡Más bajo, Aitor! ¡Tranquilo! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más bajo, a hacer los puertes! ¡Aleitor! ¡Vamos! ¡Vale, calma Rubén! ¡Dale la línea! ¡Dale una vuelta! ¡Dame un giro, Galloso! ¡Dale la linda! ¡Vigilante! ¡Vigilo más, más Aris! ¡Más! ¡Permite más! ¡Dale aranda, dale gas! ¡¡Sí! ¡Sí! ¡¿Hay Tortu?! ¡No preguntas a todos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Juntos! ¡Buena! 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 ¡Adiós! 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 ¡Buenos, Laza! ¡RePartido! ¡Reduce, Laza! ¡Reduce! ¡Gira! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Conan quieto! ¡Suspetala, hurres! ¡Usted,크! ¡No! ¿Todo fue? ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Dentro! 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 ¡Vivira el Torrema! ¡Soran, area! ¡Soran, area! ¡Ven! ¡Atento, mate! ¡Embora! ¡Iván! ¡Mate, vuelta! ¡Mate, vuelta! ¡Vamos! ¡Zona en área, vay! ¡Mate, abajo, arriba! ¡Zona en área! ¡Zona en área, mate! ¡Zona en área, mate! ¡Vale, buena, buena! un regalo un regalo rechace ahora el piscado descargado ¡Booo! ¡Boooooooo! ¡Booooooo! ¡Boooooo! ¡Boooooo! ¡Boooooooo! 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 ¡Últimos esfuerzos Aitor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arbist! ¡Campio! ¡La Biliaria! ¡Buenos! ¡Buenos! Dentro, amor ¡Mejor! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Sonar! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Preparad! ¡Gracias por ver el video!